3, 2, acción Mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro valantes y los quiero conocer Con sus drogas fascinantes que me las quiero aprender Mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro valantes y los quiero conocer Con sus drogas fascinantes que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá, serán de La Habana Serán de Santiago, tierra soberana Vaya, son de La Lomba y canchan en llano Ya verás, tú verás mamá y yo son de La Lomba Mamá y yo cantan en llano Mamá y yo son de La Lomba Mamá y yo cantan en llano Son de La Lomba y canchan 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 en llano Oye, ¿de dónde serán? Pero serán de La Habana Pero serán de Santiago Hay tierra soberana, mira bien Son de La Lomba y canchan en llano Son de La Lomba y canchan en llano Ay, pero oye, morena Yo te vine aquí a cantar Soy de La Lomba, mamita Y a ti te voy a conquistar Son de La Lomba y canchan en llano 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 Música Son de la loma y cantan en llano Son de la loma y cantan en llano Esa morena que goza, ella sí sabe bailar Con la guaracha que toca, a mí me va a enamorar Son de la loma y cantan en llano Son de la loma y cantan en llano Mamá yo quiero saber, dónde voy a vacilar Pues no me pierdo la rumba y oye bien con el clan del solar Son de la loma y cantan en llano Son de la loma y cantan en llano Son de la loma y cantan en llano ¡Gracias!